Hey 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 gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces Soy Pinceladas que tengas bonito día gente hoy les voy a traer información especulativa todo puede cambiar y en algo puede ser que me esté equivocando pero bueno la idea es compartir lo que encontré por allí que me pareció interesante porque había otras cosas que yo dije bueno edición especial del Orochi pues la gente no tiene ni siquiera el Orochi entonces pues les va a valer tú sabes gente les aclaro dos puntos el primero no No sé cuándo entreguen los Tiffon eso nunca lo sé pero más o menos pasa una semana máximo dos así que paciencia no he hecho todavía la lista de ganadores pero ya hay gente preguntando eso lo segundo Si ustedes ven que un canal patrocinado baja de liga está tanqueando está farmeando ustedes se pueden meter en discord y obviamente que no va a ser de forma inmediata pero ahí hay unos unos unas personitas allí que se llaman peacekeeper y hay unos community manager que se llaman staff de Pixonic ustedes lo taggean allí si lo mencionan les explican y denuncian el caso Yo no me encargo de hacer esas cosas gente pero bueno ya que me preguntaron bastantes les aclaro que eso no está permitido que gente que va de liga esté patrocinado Tengo entendido que funciona así eso fue lo que me dijeron a mí los de Pixonic cuando yo fui patrocinado si bueno todavía soy Ok fíjense esta información como les digo es especulativa a qué se parece esto déjame en los comentarios otro robot chetado quizás quizás no supuestamente ojo supuestamente tiene que ver con el mundo samurái Supuestamente ojo esto es un prototipo apenas va a tener un nombre prototipo así revenant Re-venant Yo lo vi y dije se parece a un Hawk Puede ser que tenga los mismos anclajes de armas También se parece a un Aoyun También se parece a un Burwar Bueno se parece a toda vaina porque es que los robots se parecen entre todos Pero bueno Fíjense en Wikipedia dice que es como un zombie Fíjense allí es como alguien que se murió y es reanimado Y para perseguir a los vivos Algo de eso investigué También en otros juegos hay personajes con ese mismo nombre Y tienen habilidades así O se basan en eso que les acabo de decir Si como un zombie Como que alguien que volvió de la muerte Algo así Bueno Interesante Quizás no tenga nada que ver con eso Pero Me parece muy interesante Déjame en los comentarios Qué tal vez el diseño A qué se te parece Más que todo eso Esto que está acá No sé si es un robot O no sé si es un bendito titán Posiblemente sea un robot Es un prototipo también A mí se me parece a una Natasha La parte de arriba Porque tiene esos Esos círculos que tiene una Natasha Pero no tengo ni la más mínima idea Eso que está abajo Supuestamente es alguna clase de arma Y puede ser que sean armas Incorporadas Interesante Interesante Ahora Qué hice yo Investigué este nombre A ver de qué coño Iba eso Para tener una idea Sí Y tiene que ver con un personaje De Rusia Sí De la mitología De allá De la época De ellos De antes No sé cómo se llama exactamente Eso En Rusia Y ahí más o menos Les coloqué De qué tiene que ver Es un personaje Con bastante fuerza física Y protección A los desamparados Me hizo pensar ¿Será que va a venir Otro robot de soporte? Eso de protección Pues me parece interesante Este personaje Pertenecía a un trío Eran tres guerreros legendarios Y él se caracterizaba Por dar mucha protección ¿Sí? Entonces bueno Quizás se venga por aquí Algo de apoyo Yo ojalá que venga Algo bueno Pero no chetado ¿Sí? Algo bueno Pero no chetado Ojalá que sea así Gente Cuéntame en los comentarios A qué se te parece La gente Me estaba comentando ¿Sí? Donde yo saco Esta información Me están Me Comentando Que posiblemente Tenga que ver mucho Con la Natasha Déjame en los comentarios Qué se te parece A ti Esto es lo más loco Digo yo lo más loco Porque se parece mucho A un arma Esto es otro prototipo De arma Ya mismo Déjanos comentarios Qué arma es Money Gaming La usaba mucho antes La Vortex Se parece bastante Yo les voy a mostrar Una imagen y todo Para que ustedes vean Es un prototipo de arma No hay nombre No hay nada Pero bueno Tiene que ver con misiles Por lo que se ve Y fíjense Esta es la Vortex Quizás sea alguna Versión Porque yo antes Pensaba que la Shader Era la versión ligera De la Pulsar ¿Sí o no? Y luego salió la Magneta Quizás esto sea algo similar Una versión ligera Una versión pesada O peor aún Alguien me dijo Que se temía Que podía ser algo Para los Titanes Un arma para los Titanes Dije yo Bueno Quién sabe No sé De verdad No veo como Muy competitivo Esta clase de arma En un Titan Pero Todo es posible Déjame en los comentarios Que piensas De esta arma De verdad Que se viene Un arma De Robot O de Titan A mi casi no me gusta La Vortex De por si Así que bueno A mi esto No me hace mucha ilusión Pero la gente Que si le gusta De verdad Que pues Sé que se va A emocionar Esto que está acá Tiene que ver Con una edición Especial Una edición Especial Tiene relación Con el Hades Posiblemente Ojo Posiblemente Pero ese fue El pedacito Que conseguí No se sabe Cuando va a salir Pero el Hades Supuestamente Va a tener Un piloto Nuevo Legendario Que le va a dar Un poder Bastante competitivo No sé O sea No estoy seguro De que va Esa habilidad Pero tiene que ver Con un poquito Más de daño O puntos de defensa Algo así Cuando utiliza El bendito escudo Algo así Leí por allí Pero como No estoy Nada Seguro Pues se lo comento Nada más Si tú ya sabes Algo de ese piloto Nuevo Déjalo en los comentarios En el comentario Fijado Que yo dejo Déjalo allí Para yo leer Porque YouTube Me avisa Aunque últimamente No me está avisando No sé Qué pasa con YouTube Que no me avisa Cuando la gente comenta Una F allí Por YouTube Ok Y esto es Lo más loco Lo más loco ¿A qué se te parece esto? El diseñador de juego Dijo que podía ser Un robot O podía ser Un titán A mí se me parece Que posiblemente Sea un robot Por los anclajes ¿Sí? Es como una calamity Y la llaga Del fondo Es como una magnum Ojo No sé Es lo que yo estoy Medio viendo allí Pero no estoy seguro ¿Qué hice yo? De verdad que Les comparto eso Que posiblemente Sea un titán O un robot Pero hice esta comparación Esto que ustedes ven A mano A su mano derecha ¿Sí? Que es como un esbozo Allí Un prototipo Bastante En primera etapa Lo conseguí Y ese chulito Que les coloqué En color Es porque Es la parte Que me pareció Similar ¿Sí? No sé si Tienen que ver Con algo Con la habilidad Del Orochi Que tiene ruedas Algo así No estoy seguro Pero Se los quise mostear Porque bueno Tiene cierto Parecido Fíjense la parte Del dibujo Acá La parte del dibujo Pues tiene cierto Parecido Pero no estoy seguro Gente Déjame en los comentarios A qué se te parecen Esas armas Así todo pixelado Fue que lo compartieron Pues con la idea De que uno No vea bien Los detalles Y no sepa De qué va Pero bueno Déjame en los comentarios ¿Qué piensas tú? Yo de verdad Que no tengo No se me asemeja a nada No se me asemeja a nada De verdad Que no se me asemeja a nada Y fíjense La foto No se me asemeja a nada De verdad que no Pero bueno Todo es posible Acá En este juego Me voy despidiendo Gente Que la sigas pasando Muy Pero muy Bien Que tengas bonito día Bye bye